Este Lí será la sede de la Copa Sandino de Boxeo, donde participan pugilistas de todo el país, los representantes del departamento están listos para enfrentar a sus rivales. Como ejército apoyando este esfuerzo de este Lí, en principal esta primera copa de boxeo de Lícesa Arguello, tenemos ahí tres compañeros, soldados nuestros que están participando como parte del evento de este Lí, ese es nuestro aporte y por supuesto apoyando a las autoridades deportivas aquí. Sí, me siento muy bien, gracias a Dios, me siento orgulloso, me siento que me estoy preparando más, porque ya tengo hoy sobre tres meses de estarme preparando y creo que según lo que el entrenador me ha dicho, el 15 voy a pelear, me siento bien. Harry Gómez, entrenador esteliano, espera que los boxeadores locales ocupen los primeros lugares, ya que este Lí iniciará con boxeadores de alta escuela de Masaya. Sí, bueno, uno de los objetivos es la clasificación, pues clasifican dos equipos por grupo, nuestro pleito fuerte va a estar, sin menospreciar a los demás miembros que conforman este equipo, este grupo, el pleito va a estar con la escuela de la alcaldía de Managua A, porque la alcaldía en el grupo B, vamos con la alcaldía de Managua A y contra Matagalpa, que son los rivales más fuertes, hablándolo en técnica. Este torneo de boxeo está siendo auspiciado por la comuna esteliana y se espera excelentes resultados en esta Copa Sandino, pero además será una fiesta cultural. Estamos ahí, presentes como alcaldía, apoyando este deporte que tiene que ver con el boxeo, un deporte que ayuda mucho a canalizar las energías y esto lo mantiene a los jóvenes activos, dinámicos, y sabemos, pues, de que es elemental todo lo que tiene que ver con el deporte y fundamental todos los gobiernos municipales, por organizaciones de nuestro gobierno, el comandante Daniel Ortega, pues estamos avanzando en este sentido. Sí, más que una velada es un campeonato nacional que va a dilatar aproximadamente cuatro meses y medio, ¿no? Van a participar 16 equipos de 16 departamentos, ¿verdad? Ocho por grupo, grupo A que está compuesto por Managua, bueno, no me interesa ahorita mucho el grupo A, el grupo B que está compuesto por Estelí, Matagalpa, Chontales, Bluefield, ¿verdad? Managua A, me parece que tiene Matagalpa, sí, Matagalpa, y vamos a eliminarnos en esta fase con el grupo B. Este evento se realizará en el Centro Recreativo Las Segovias. Estelí está en un grupo compuesto por Matagalpa, Masaya, entre otros departamentos, donde se espera excelentes resultados. Para Todo Noticias, les informó Huascar y Rías.